¿Cuáles hubo contratos leoninos con empresas como Igenova, el titular de la Comisión Federal? El director general de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, tuvo una reunión en buenos términos con el presidente de esta compañía, Carlos Ruiz Sacristán. Mediante un breve comunicado, la empresa productiva del Estado informó que, el día de hoy, miércoles, el director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz y el presidente de Ienova, Carlos Ruiz Sacristán, sostuvieron una reunión en la que se abordaron temas relativos a los gasoductos cuya construcción está a cargo de dicha empresa. Proyectos detenidos por diversas causas de índole social, asimismo, añadió la CFE, trataron temas. Concernientes a la relación entre ambas empresas, la reunión se desarrolló en los mejores términos coincidiendo en que en reuniones posteriores se superarán las respetables diferencias respectivas, finalizó el comunicado. Política AMLO propone veda para exfuncionarios, Chapulín.